Música Quiero a todo el mundo atento en esta batalla donde se despierta el terror Quiero que toda la gente lo sienta en el pecho y decide a quien tiene el valor Para acabar con el otro cuando ya no exista el amor Para combatir a Morty Bear, quien es el mejor de los dos Soy Pennywise, el terror de toda una ciudad Donde nada me para, donde puedo matar y matar Porque soy el líder de todo mal, tengo una fuerza brutal Nadie puede acabar con mi maldad y menos un simple mortal Voy a hacerle todo lo que nadie se imaginaba flotar como niño y llorar como niña Me deslizo por la pista porque nada me detiene y ya no hay nada que me frene cuando pega por encima Le voy a mostrar de todo lo que soy capaz Que aunque no sea un niño nada me impide que lo pueda matar Invocador, que han temido cuando me invocó Es la razón por la cual yo soy el mejor De Joe Man Joe, conmigo se acabó Voy a dar vida a tu muerte cuando vayas a tu habitación Tú decides quién es el campeón Dímelo, 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 dímelo Tú decides quién es el mejor Dímelo, 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 dímelo Quiero a todo el mundo atento en esta batalla donde se desperta el terror Quiero que toda la gente lo sienta en el pecho y decide a quién tiene el valor Para acabar con el otro cuando ya no exista el amor Para combatir a Morty, ver quién es el mejor de los dos Soy la llave de todas las puertas, el invocador La vela blanca, el agua bendita que quita el purificador El miedo que habita en tu habitación, me dicen el cazador Que caza lo paranormal, bienvenido a The Joe Man Joe Mucha gente dice que no puedo, pero puedo cuando invoco Vuelvo los espejos de mí solo cuando quiero Vivo de lo feo como tú, soy el terror de YouTube Por eso nada me para, mira la mirada Cuando lo controlo en su llegada Dice que me puede, pero cuando yo lo invoco domino toda la jugada Soy el padre del miedo, el rey del terror A nada le temo, me encanta el horror Repara y ataca que nada me para Dispara tu miedo que río con ganas Eso no puede ser nada Soy la llama de fuego que nunca se apaga Tú decides quién es el campeón Dímelo, 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 dímelo Tú decides quién es el mejor Dímelo, 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 dímelo Quiero a todo el mundo atento en esta batalla donde se despierta el terror Quiero que toda la gente lo sienta en el pecho y decide a quién tiene el valor Para acabar con el otro cuando ya no exista el amor Para combatir a muerte y ver quién es el mejor de los dos Voy Tú decides quién es el campeón Y bueno chicos, va a haber un súper sorteo de un póster de Pennywise Ok chicos, el póster estará firmado por mí y por Elbra93 Que es el creador de rap Y también tengo que decir que la idea del sorteo me la dijo él Así que ya sabéis, un póster de Pennywise firmado por mí y por Elbra93 Los requisitos son los siguientes Primero, estar suscrito a los dos canales, al mío y al de Elbra93 Segundo, darle like y compartir este vídeo Y también el vídeo original que está en el canal de Elbra93 Voy a dejar su canal en la descripción de este vídeo El vídeo lo tienen que compartir con el hashtag Elbra93 Tercero, comentar en los dos vídeos, tanto en el mío como el de Elbra93 Dejar un comentario que tenga que ver con algo de rap Y después pon tu nombre y participo Y por último chicos, también pueden entrar en Twitter, ¿vale? En el hashtag Elbra93 Así que bueno, ya sabéis, ¿no? Tenéis que ir a todos esos sitios, poner participo ¿Vale? Vuestro nombre y algún comentario que tenga que ver con el tema del vídeo Es decir, la canción Chicos, es muy fácil, ¿vale? Yo creo que no hay pérdida, ¿vale? Abajo en la descripción del vídeo voy a dejar el canal de Elbra93 También el enlace del vídeo original Y las redes sociales de Elbra93, ¿vale? Así que chicos, nada más Que tengan mucha suerte Y que la fuerza creepy te acompañe ¡Suscríbete al canal!